¡Ay! ¡Brandwood, California! ¡Agárrese! Sábado 14 de octubre, Brentwood, California. Con Perro Promotions y Rancho La Misión, hay un jaripeyazo, señores. Sábado 14 de octubre, en el 46, 15 de Tranquilidi, May Road, de Brentwood, California. En el 94, 5, 48, sábado 14 de octubre. Páiganlos todos bárbaros del jaripeo Rancho La Misión de Hugo Figueroa. En la gira, con todo el espectáculo que trae por la Unión Americana. Sus payasos y sus jinetes. Las puertas se abren a las 2 de la tarde. Personas bienvenidas a caballo. Los zonesasos de banda cóngora. ¡Manda la cóngora! Además, el jineteo espectacular de El Gallito de Morelia. Y el payaso Sasquatch en los quites. Venta de boletos en Velopatía. Mayor información marca el 510-224-7883. Busca tus boletos en Discolandia de Richmond. Panchos Market. Vaquero Western Wear. Joyería El Centenario. La Charrita Market. Servilandia Insurance. Adelitas Fashion. La Superior Market. Dulcería Sánchez. Taquería Acatlán. Divisas Divas. Latino Records. Salón de Belleza Divas. Yol Smith Market. Vargas Mexican Market. La Tapatea Market. El Paisano Western Wear. Karinas Beauty Salón. Ya lo sabéis, son los bárbaros del jaripeo del Rancho La Misión. Con cerveza La Estrella de Jalisco y Perro Promotion. Sábado 14 de octubre. Rancho La Misión de Hugo Figueroa. Además, todos los éxitos de Tamborazo Arrasador.